Hace unos días, Scarlett Johansson renunció a su participación en la película Rubantouf, en la que representaría a Dante Gilles, un criminal transgénero, lo hizo por presión social. Tantos activistas trans se quejaron amargamente de que ella, una actriz cisgénero, o sea, no transgénero, fuera quien daría vida al personaje, que decidió bajarse del tren. Actores trans como Reed Brice y Trace Lisset vociferaron en Twitter contra la injusticia. Aseguraron que los artistas de su comunidad eran tan talentosos como Scarlett y merecían el trabajo, que cuando menos se aseguraran de tener a un escritor transarmando el guión para sentirse representados, Scarlett Johansson tuvo que renunciar a su papel por la presión social. Foto, Harper's Bazaar, en su comunicado oficial bueno, en su segundo comunicado, porque el primero iba más por las líneas de, a mí que me importa, Johansson dijo que había, aprendido mucho de la comunidad trans, y que estaba, muy agradecida de que la conversación sobre un Hollywood más incluyente continuara. De la forma más políticamente correcta, salió del spotlight, aunque la falsa diplomacia de Scarlett intentó apaciguar los ánimos, los reclamos de la comunidad, lo que sea que eso signifique, evidenciaron dos enormes problemas de la lucha por los derechos de las minorías. Primero, la amenaza a la libertad de expresión que significan los grupos que pretenden tener exclusividad sobre las conversaciones. El sentimiento central, que expresaron los activistas fue, esa historia es de una persona transgénero, por lo tanto nos pertenece. Este, no, la historia es de su autor, en este caso, tal vez, de la persona real de quien se estaba hablando. De la persona, no de su grupo, un grupo al que, además, ni siquiera sabemos si el buen Dante Gill hubiese querido pertenecer, Trace Lisset fue una de las principales celebridades que criticó a Scarlett. Foto, CNN, el hecho de que una obra, película, libro, canción, etc., hable sobre una situación similar a la tuya no te da prerrogativa sobre ella. Claro, cualquier persona con sentido común sabe que debería estar bien investigada, estructurada y representada, máxime, cuando se trata de una historia basada en hechos reales. Sin embargo, pretender que tienes algún derecho implícito sobre ella solamente porque pertenece a tu grupo minoritario es ridículo, cualquiera está facultado para escribir y hablar de lo que le mejor la parezca. Es deseable hacerlo con profesionalismo y sensibilidad pero no hay una deuda preexistente con nadie solo por el tema que se toca, igual de absurda es la noción de que mereces cosas no más por ser diferente. Ahí está el segundo problema, a la desviación de la conversación útil hacia la publicidad personal disfrazada de activismo. En su furibunda diatriba de 280 caracteres, Trace Lisset escribió que, no estaría tan enojada si me encontrara las mismas ofertas que Jennifer Lawrence y Scarlett de roles cisgénero, pero evidentemente ese no es el caso. ¿Y estás segura de que eso ocurre nada más porque eres trans o tiene algo que ver que ellas sean mejores actrices que tú? Scarlett ha sido tendencia tras su renuncia en la cinta Ruban, tu foto, F. No me malentiendan, estoy seguro de que una carrera en Hollywood y la vida en general tiene obstáculos mayores para las personas transgénero que para el resto. Desafortunadamente, y en especial al hablar del showbiz, eso es cierto para cualquiera que no tenga el fenotipo de Brad Pitt. Arroparte bajo la sombra de la eterna opresión para hacer pasar tus celos profesionales por el heroísmo de dar voz a los desvalidos no está contribuyendo a tu causa. Estoy totalmente de acuerdo con que la igualdad de oportunidades no ha llegado. Aún queda muchísimo trabajo por hacer contra la discriminación para asegurar que el campo de juego es parejo. Sin embargo, no es responsabilidad de todos hacer que te sientas representado. La equidad trata construir una plataforma nivelada donde cualquiera pueda mostrar su talento, no de garantizar puestos en tal o cual proyecto para cumplir una cuota de diversidad. Esa clase de soluciones cosméticas no resuelven el problema de fondo, tampoco ayuda a que las redes sociales han puesto de moda a vivir en perpetua indignación. Basta con imaginar discriminación para que los activistas descarguen sobre el teclado toda su furia. Se habrán puesto a pensar que Rupert Sanders, el director de la película, le dio el papel a Scarlett porque ya la conocía y le cae bien, no para activamente socavar los derechos de la gente LGTB, en la era donde cualquiera puede fingir que se desangra por La mínima ofensa, cuando es tan fácil desviar la atención de lo relevante hacia berrinches estériles, es más importante que nunca diferenciar los reclamos fundamentados de las rabietas mal dirigidas. Asterisco las columnas de opinión de Cultura Colectiva News reflejan sólo el punto de vista del autor. Asterisco las columnas de opinión de Cultura Colectiva News